En diversas trincheras, las mujeres hemos emprendido una lucha legítima que busca el reconocimiento y el respeto de nuestros derechos humanos, sexuales, civiles y políticos, exigiendo la visibilización de las causas y demandas que por muchos años han sido omitidas. A partir de ello, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, feministas, legisladoras y legisladores hemos logrado materializar avanzas en términos de acciones, protocolos y reformas a nuestro marco jurídico, que entre otras cosas buscan la participación de las mujeres en los procesos políticos y de toma de decisiones. Sin embargo, la deuda es grande, por lo que no se ha saldado en su totalidad. A propósito, se ha creado organismos con la premisa de velar por los derechos e intereses de las mujeres en distintos ámbitos, por ejemplo, diversas entidades federativas, incluida el Estado de México, crearon un Observatorio de Participación Política de las Mujeres. En nuestro Estado, el Observatorio de Participación Política fue constituido en el año 2017, buscando promover y fortalecer nuestra participación en espacios de toma de decisiones en el ámbito público, a fin de lograr la paridad de género y la igualdad sustantiva, como condición necesaria para reforzar la democracia de manera interna. Entre sus objetivos destacan el generar, sistematizar y divulgar información sobre la evaluación de participación política de las mujeres, el fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres, así como impulsar una agenda de igualdad sustantiva en el ámbito político estatal y municipal. Al respecto de ello, el Partido de la Revolución Democrática tiene el firme compromiso de sumar esfuerzos encaminados en generar condiciones dignas que adviertan la injerencia y la apropiación de espacios para las mujeres, en donde nuestras voces sean escuchadas y además seamos agentes activos tomadores de decisiones. En ese sentido, la presente iniciativa con proyecto de decreto busca dar legalidad y certeza jurídica al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Del Estado de México, estableciendo así una vinculación genuina entre las diversas instituciones y acciones contenidas en esta para el desarrollo de medidas en pro de las mexiquenses. Para ello, se adiciona el capítulo quinto, cuáter, denominado Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, en el cual se otorga personalizar jurídica, personalidad jurídica, el carácter de creación, así como su integración, objeto y las acciones que emprende de manera positiva. Las barreras que de manera histórica han imposibilitado y desarrollarnos plenamente, tienen que ser erradicadas, por lo que la iniciativa en comento fungirá como un instrumento de colaboración eficaz que buscará vigilar que los derechos políticos de las mujeres sean ejercidos a cabalidad, promoviendo la formación de liderazgos políticos y femeninos. Que nunca más se vuelva a cuestionar nuestra capacidad y se ejerza violencia sobre nosotras. Es cuanto, presidente.